Esto se llama Morir Matando Morir matando es la ley, así comienza el corrido Así lo dijo Miguel cuando iba a ser detenido Prefiero morir matando antes que me hagas cautivo El tele te le decía, ¿por qué no entregas las armas? De la procuraduría traigo una orden firmada Te vamos a detener, pero es seguro que salgas ¿Por qué me quemó mi siembra sin protección prometido? Si yo iba a ser detenido, ¿por qué recibió el dinero? Yo soy un hombre de ley, no crean que me chupo el dedo Se repegó a su camión, adentro tenía las armas Eran dos cuernos de chivo, entonces una recorritada Al pendiente lo mató con una pistola escuadra Le pegaron dos balazos de R18 en la pierna Era muy bueno para el cuerno con la derecha y la izquierda A otros cinco mató, no más por aquella crema No se sabe si Miguel murió o sigue en la sierra No más hallaron la sangre que fue regando en la hierba Pero cruzó por un río y le perdieron la huella